Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo una partida de Broodware. Así es, damas y caballeros, una partida de StarCraft Broodware, porque nunca nadie en la vida me manda partidas de StarCraft Broodware para Casteando a la Comunidad. Y dije, bueno, me mandaron una partida más o menos decente, de una duración bien decente, así que voy a decir, bueno... Así que dije, mejor dicho, bueno, la voy a Castear, voy a subirle al canal a ver qué pasa. Así que vamos a presentar a nuestros jugadores. Entonces, recuerden que si quieren salir en esta sección del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo en la descripción y pongan ahí en el asunto del correo electrónico, hay una sección donde dice Asunto, dos puntos, y ustedes le ponen la duración de su replay. Por acá tenemos a Zazdrak jugando con el Protoss de color blanco y del otro lado del mapa tenemos nada más y nada menos que a Spaceman jugando con el Protoss de color amarillo, con la muy bonita skin de la recompra, de la precompra, mejor dicho, de StarCraft Broodware. Bueno, sí, sacaron una skin bonita, es un potencial más o menos desperdiciado porque al final del día no sacaron nunca más skin de Broodware excepto por la skin de Carbot, pero es como una skin para el juego completo, no una skin que tú puedes usar junto con otra skin o mientras el otro usa esta skin, no, es una skin... No sé, del juego completo, se transforma el juego completo, lo cual no es tan atractivo para mí en realidad, si les soy honesto no es tan atractivo para mí, pero bueno, vamos a ver qué pasa porque por acá se viene... Sacaron skin también de consola, sacaron anunciador y todo, tampoco es que lo dejaron tan botado al juego y de hecho todavía pueden sacar, si al final Blizzard lo que dejó fue StarCraft II, no ha dejado a Broodware Broodware tiene más soporte que StarCraft II, ¿sabían ustedes de eso o no? Broodware, cada vez que hay temporada en StarCraft, Broodware de clasificatoria dan íconos y dan marcos distintos es buenísimo, gente No sé, de recompensa, en StarCraft II no te dan nada por llegar a diamante, o por llegar a máster, o por llegar a gran máster no te dan ni las gracias, o sea, es increíble, no te dan absolutamente nada No sé, no sé, habrá que ver qué pasa, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque por acá viene Zdrak con su sonda, saca Spaceman dos sondas inmediatamente a corretear las ondas de Zdrak para que no les cautee la cochinada que quiera hacer Probablemente no va a ser ninguna cochinada, está diciendo simplemente con doble gate, núcleo cibernético mientras el otro producto está haciendo más o menos lo mismo, no está habiendo con una sola gate y con núcleo cibernético por acá, un segundo pilón tranquilamente, mientras mina Vespeno ¿De cuántas sondas tiene en el Vespeno? Tres sondas este, y este de por acá, ¿cuántas sondas tiene en el Vespeno? Una sola, ¿o no? Si tiene una sola sonda en el Vespeno, no está muy apurado Zdrak en sacar los 100 de Vespeno o los 150 realmente que cuesta la carga de singularidad pero claro, realmente en el protos contra protos se necesita bastante Vespeno porque al final del día los dragones al inicio de la partida, el que tiene más dragones con carga de singularidad al inicio de la partida va a ser el que por lo general debería ganar el early game por lo general debería ganar el early game no sé qué va a pasar realmente en esta partida, si efectivamente va a ser así porque no quiero meter las manos al fuego por gente que no tenga la menor idea de cómo jugar pero una partida profesional debería ser así entonces yo creo que ya en estos momentos, Zdrak debería empezar a sacar por lo menos dos eso efectivamente, y mandarla al Vespeno para poder sacar todas las upgrades que necesita porque está sacando un dragón acá, eso significa que no está sacando la carga de singularidad y necesita la carga de singularidad pronto ya empezó a sacar la Spaceman y me imagino que ya pronto se vende por parte de este jugador porque claro, si tu dragón tiene menos rango que los del rival no hay forma en la vida que puedas ganar o sea, no hay forma en la vida que puedas ganar necesitas esa mejora de carga de singularidad y claramente Spaceman la va a tener primero se viene una fórmula acá por parte del jugador Spaceman se vienen unos cuantos pilones mientras tanto sigues intentando saturar la línea de minerales de su base principal y se viene por aquí otra sondita de parte de Zdrak el buen Zdrak, gente, colocando pilones por aquí para tener visión de lo que pasa afuera para poder prevenir un drop y no había visto esto yo ¿eso es sangre? no, no había visto yo en este mapa por lo menos no lo había visto, gente qué interesante ya viene casi medio camino y ahí está recién empezando a desarrollar la carga de singularidad a ver, se atrasó bastante el segundo protos el protos de abajo lo está haciendo un poquito mejor Spaceman en estos momentos se viene otro pilón por acá y vamos a ver cuál va a ser la definitoria de Spaceman qué es lo que realmente quiere hacer Spaceman en esta partida, gente porque estamos en el minuto 4 simplemente ha sacado pilones y de 2 gates ha estado sacando unos cuantos dragoons pero dónde... no, 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 de hecho no ha sacado ningún dragón estos son los dos primeros dragoons LOL, claro obviamente si sacó la carga de singularidad primero va a tener menos dragón que el rival el rival ahora mismo tiene 3 dragoons y Spaceman tiene apenas 2 Dios, no me había dado cuenta de eso no me había dado cuenta de ese pequeño detalle en el macro se me había dado... no me había dado cuenta de ese pequeño detalle en el macro mmm, interesante vamos a ver el timing de las expansiones porque en este momento ya tiene 4 pilones el jugador de Spaceman está bastante justito en cuanto al sublime no es como que le sobre demasiado así yo estaba muy bien con la colocada de los pilones y ojito que se viene por aquí también mejora de armas terrestres número 1 para Spaceman o sea, no... bueno, cuando se acabe inevitablemente la ventaja que tenga con la carga de singularidad que probablemente no la va a ocupar nunca porque muy probablemente cuando ya se ataquen los dos jugadores ya va a tener carga de singularidad esta protos de hecho está aquí tranquilamente esperando en la parte superior de la rampa está abriendo muy bien el árbol tecnológico el jugador Sdrack muy bien, de hecho el árbol tecnológico que está haciendo en estos momentos es Sdrack porque está abriendo inmediatamente con lo que es complejo de robótica que es la transición natural de protos contra protos las rivers son una pieza fundamental en los protos contra protos porque el daño de área la verdad con tormentación única es efectivo sí, es muy efectivo y todo pero muy fácil de esquivar gente en cambio las rivers cambian mucho la cosa necesita una cantidad de micro bastante brutal empezó a atacar a Spaceman y en estos momentos este no tiene carga de singularidad claramente se va a llevar una ventaja así que Spaceman sabe migrar bien y de hecho está migrando bastante bien recibió muy poco daño en sus dragones y ahora se viene a la persecución Damas y caballeros se viene directamente a la ofensiva liderando con el dragón que está mal herido no me gusta mucho pero hay más dragones en la parte de arriba y pelear por encima de la rampa nunca es buen negocio Damas y caballeros pierde muchísimo ahí Spaceman y ya está la carga de singularidad para las fuerzas del jugador Sdrack así que Spaceman tiene que puro salir de ahí gente y evitar perder más tropas necesita Mcgates también en este momento de Spaceman pero lamentablemente tiene que expandirse para eso se viene el primer transportador de la partida gente y de nuevo Spaceman con el Rally Point no prestando atención a lo que pasa en la partida ese fue el Rally Point de hecho porque por acá van los dragones que estaban retrocediendo y estos dos se fueron de cabeza a morir básicamente y acá está la tecnología plataforma de apoyo robótico gente se viene la primera el primer transportador de la partida y se viene la primera River también de la partida me encanta lo que estoy viendo por parte del Protoss de color blanco gente está excelente se vienen un par más de portales por parte de Spaceman a lo mejor está acumulando un poquito de mineral la verdad no está acumulando tanto como para justificar a lo mejor sí sí a lo mejor sí 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 a lo mejor sí 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 parece que en Brutward también corre la regla de una base cuatro gates en una de esas gente yo creo que sí debería correr perfectamente se viene el MAU1 y hasta casi 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 el MAU1 y la verdad es que no veo desarrollo tecnológico por parte de Spaceman y esto me está preocupando a puros números no va a ganar gente a base de números no va a ganar necesita desarrollo tecnológico necesita Rivers necesita daño de área necesita eso es lo que necesita básicamente Rivers para poder contraatacar a las Rivers del rival a base de Dragoons puede hacerlo claro que sí pero tendría que ser un micro muy superior al rival gente un micro muy superior al rival o sea muy superior al rival gente eso es lo que pasa se viene buen por fin complejo de robótica por parte de Spaceman un poquito tarde pero va a salir gente con eso ya me quedo un poquito más tranquilo de que el jugador Spaceman sabe más o menos lo que está haciendo que se viene por aquí por parte de Strag se viene con otro pilón gente tranquilamente y Spaceman se está expandiendo por fin puede defender esto Spaceman yo creo que perfectamente puede defenderlo el único problema es que le puede caer una River con el transbordador por aquí a la línea de minerales y la verdad es que los Dragoons no son buenos defendiendo esto gente para nada son buenos defendiendo esto porque van a tener que movilizarse desde aquí hasta acá está este pequeño cuello de botella en el cual van a demorarse en pasar porque los Dragoons tienen muchos problemas con la movilidad en Strag y eso le va a jugar bastante en contra por eso va a necesitar esto exactamente esto justo era lo que yo iba a sugerir que hiciera Spaceman colocar un cañón de fotones en la línea de minerales para poder repeler en la medida de lo posible lo otro pero ojito que por aquí se viene enfrentamiento damas y caballeros y el transbordador es eliminado de una y esto es a lo que yo me refería con que si a puros números podía ganar gente Spaceman porque se eliminaba el transbordador obviamente es culpa del otro por no prestar atención y ahora el posicionamiento de Spaceman es buenísimo tiene una cóncava encima de todos los Dragoons del rival tiene el más uno de ataque mientras el otro no tiene absolutamente nada y por eso debería en teoría destrozarlo si de hecho lo logra destrozar damas y caballeros es una ventaja bastante brutal sobrevive en cuatro Dragoons por parte de Spaceman Strag viene por aquí con tres Dragoons y logran salir un par más para poder defender tranquilamente pero claro lo que necesita en estos momentos es otro transbordador y otra river para poder intentar hacer daño y es que lo pillaron muy mal parado gente a Strag lo pillaron increíblemente mal parado muy 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 mal parado tremendo gente tremendo bueno sigue pasando por aquí Spaceman no le tiene miedo a la rampa no le tiene miedo al éxito ojito que cae otro Dragoon por ahí el mauno pegan 22 gente con el mauno es sustancial la mejora del mauno por lo menos en los Dragoons es sustancial la mejora del mauno en los Dragoons bueno bueno está a punto de salir falta todavía para una river gente yo creo que va a lograr defender el jugador Strag solamente por la mejora del defensor en estos momentos por la ventaja del defensor que sus unidades llegan más rápido al campo de batalla y la verdad es que Spaceman está bastante mal herido con unos cuantos Dragoons y que tienen que simplemente salir de ahí o perderlos todos pero se vienen otros 4 más por parte de Spaceman está lista la natural en estos momentos gente los 2 jugadores por sobre de 100 de APM lo cual realmente no está nada de mal ya tiene el primer transportador de la partida y se viene compleja mejor dicho plataforma de apoyo robótico y un par más de cañones de fotones se viene Observer también tenemos la ciudadela de Adun para sacar la velocidad de movimiento de los Celots y se viene también archivos templos con toda la tecnología de una Spaceman gente de una de una no perdona Spaceman tecnológicamente hablando la sacó de una ahora mismo este jugador tiene mucho bueno tiene 3 gates una cuarta como Spaceman habría estado bastante mejor diría yo pero tiene una conca bastante interesante tiene todos sus Dragoons en mantener posición está increíblemente bien posicionado así que a Spaceman le va a costar muchísimo romper este posicionamiento bueno quizás ese no estaba tan bien posicionado como los demás pero ya sea la primera River de la partida empieza a construir escarabajos se satura más o menos si está empezando empezando a saturar esta base natural está listo lo que es los archivos templarios damas y caballeros por parte del jugador Spaceman y se vienen 3 DTs ojito que se vienen 3 DTs y este jugador de abajo no tiene ni la más mínima detección bueno si tiene observatorio gente no pasa nada tiene observatorio pero empiezan a salir las fuerzas del jugador Zdrak y ahora si que van a pillar más o menos mal parado a Spaceman porque cae por aquí la primera River de la partida y está empezando a hacer una cantidad decente de daño ojito que revienta dos Dragones por ahí y vive la River gente vive la River si la posiciona ligeramente mejor este Protoss va a estar en una muy buena condición pero ahora mismo Zdrak le supera a Supply al jugador Spaceman gente le mató todo el ejército básicamente Spaceman no tiene mucho tiene unos cuantos DTs pero si hubiera detección damas y caballeros esa River va a reventar a los DTs gente y este es el fin de Spaceman en teoría gente en teoría este debería ser el fin de Spaceman o por lo menos claro si lo manda la principal tiene dos cañones de fotones y no creo que pueda hacer mucho ahí al respecto pero ya están saliendo los primeros DTs de la partida me imagino yo por acá se vienen los primeros 4 DTs de la partida van a ir directamente a la base de Zdrak el cual no tiene ni la más mínima detección gente Spaceman lo está viendo absolutamente todo pero se van a colar parece directamente a su base y van a intentar hacer daño allá mientras tanto ¿quién va a defender acá? eso es lo que me pregunto yo gente ¿quién rayos va a defender aquí en la principal de Spaceman? porque le está llegando un ejercitazo brutal en estos momentos con una muy buena cantidad de Dragoons gente y los Dragoons si bien quizás no pegan tanto como los DTs son demoledores gente los Dragoons a los edificios los destruyen tienen muchísimos más números y tienen el apoyo de una River con un daño de área pero impresionante y esta River va a matar una muy grande cantidad de sondas a ver qué pasa por acá uy ojito con esto damas y caballeros que esta River podría llevarse una cantidad enorme de sondas gente y de hecho parece que se la está llevando ah no tenía escarabajo el luz se había quedado sin escarabajo se había quedado sin escarabajo no quizás se había quedado sin escarabajo pero Spaceman está perdiendo la natural y mientras tanto el otro men por acá está sufriendo la ira de los bebés está saliendo algún Observer no está sacando ningún Observer no saca ningún Observer simplemente se está concentrando en el Base Trade o algo por el estilo es que no está sacando ningún Observer literalmente ningún Observer el otro jugador nada está sacando hasta los escarabajos y no saca ningún Observer ya le mató a la natural Spaceman ahora es cosa de pasar a la principal y cerrar el trato es cosa de pasar a la principal y cerrar el trato pero por acá lo está dejando completamente sin sondas al jugador Strap con su DTS ojito que no es nada mal a la Play gente no es para nada mal a la Play pero ya sale por fin detección el único problema es que a pesar de que hay detección los números de los dragones son bastante superiores gente bueno ahora no tanto ahora quizás no tanto pero pegan muchísimo gente pegan muchísimo caen uno de los DTS damas y caballeros y aquí es donde aquí es donde cuenta la detección primero tiene que librarse de los DTS en casa y después seguir avanzando hacia la parte superior con sus DTS lamentablemente Strap no tiene para crear ni una sola sonda le quedan tres sondas con vida no es nada mal gente sale un celos y con eso van a lograr librarse damas y caballeros de los DTS creo yo creo yo lo que pega el DT no me joden que va a matar lo va a matar al pobre dragón gente ya no hay nada para matarlo en casa va a intentar resumirse la parte de acá Spaceman y con eso va a estar bastante tranquilito salen más DTS gente acá ahora hay un DT en el campo de batalla en la base principal de Spaceman y este DT con lo que pega es que pega 43 no hay forma de detener esto tienen uno de armadura básicamente le están pegando 42 lo cual aún así es muchísimo la river todavía sigue con vida pero sale otro DT más y con este DT la cosa ya se complica bastante va a morir la river uy como no murió esa river gente le estaba dando directamente el cañón de fotones no puedo creer que no haya muerto el transportador todavía no muere tampoco gente está recibiendo muchísimo daño ese transportador pero logra mantenerse con vida de momento y los DT parece que van a lograr limpiar damas y caballeros todo y Sdrack se da cuenta que él está en la miseria que casi no tiene sondas prácticamente de hecho viene con la sonda y todos a atacar para acá y Spaceman está muy bien tiene una línea de minerales completamente llena dice Gigi Sdrack y Gigi dice Spaceman y y se va de la partida gente siendo una clara victoria para Spaceman gente los DT de la muerte le dieron la partida básicamente porque el otro fue demasiado flojo como para sacar detección y muy bien eso ha sido todo por este video muchas gracias por ver y nos veremos gente hasta la próxima adiós gracias